10 candidatos participaron en el reinado de la fiesta del municipio de Río Frío, la representante por el barrio Gonzalo Alvarado es la nueva soberana de Río Frío, apoyará todas las obras sociales de la administración municipal. Quienes anhelaban con ostentar el título de soberana de la belleza de Río Frío, expresaron por qué debían ser elegidas. Me gustaría ser la nueva señorita de Río Frío porque tendría mucha más oportunidad de representar a los jóvenes de hoy en día y poderles dar más apoyo a ellos y tener mucho más apoyo para darles más charlas sobre las cosas que hacen hoy en día. Me gusta participar en las actividades y me gusta marcar diferencia en el municipio, entonces el reinado para mí es como una puerta muy grande que se me abre. Considero que deberían elegirme como representante porque tengo unos proyectos buenos para este año que viene con personas que tengan mayor prioridad como son las personas de la tercera edad, los niños y los jóvenes y pues hacer buenas, generar nuevos proyectos que puedan mejorar la calidad de vida de las personas de nuestro pueblo. Las 10 candidatas desfilaron ante el público asistente en el parque principal de Río Frío y fueron testigos de la elección y coronación. Fortalecer las escuelas de padres, que es una puerta abierta para papás, mamás, maestros, hijos y hijas, con un espacio de aprendizaje para crecer en familia y fomentar los valores. La candidata por el barrio Gonzalo Alvarado y Nueva Soberana de Río Frío apoyará todas las actividades sociales que se adelanten bajo la administración de Pía Francisco Javier Álvarez Pulgarín.